hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ir al mercado sánchez pascuas hoy es día domingo son las 8 15 de la mañana y vamos a ver cómo es la experiencia de ir un domingo a un mercado local aquí en la ciudad de oaxaca así que acompáñenme ah 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 La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! 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 Buenos días, ¿alcanza la goce verdad? Sí, ahí está bien ¿Qué pasa más? Esta vez le doy 5, eh ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dame el despacho Dame... 10 o caldo que sea 5 pesos Sí, acá tiene mi hijo Gracias Que me vaya bien ¿De cuál le voy a despachar? Sí, ¿no? Por favor Sí ¿Algo más que en la palestra? ¿Mirnita? ¿Algo más? ¿Se ha hecho buen día? Buenos días, Margarita Un día Ah, esta es la que te decía ¿Cómo se llama para saber? Mercadera ¿Mercadera? Ah Esa es la que me habías dado Ajá Eso ¿Y solo la traes los domingos? No Ah, ok Para saber Mercadera Porque también me has dado una moradita parecida a esta ¿Es la misma? No Esa es otra Ah, ok Gracias Ok, gracias Ok, gracias Una barra de cada una Un día ¿Cuál va a llevar? ¿Cuál va a llevar? A ver ¿Cuál va a llevar? ¿Cuánto cuesta el comalito? ¿De abajo o este? ¿El de abajo? De abajo es de 100 pesos. Este es más grande, más chiquísimo. ¿Y ese? 100 pesos. Pero está bien. ¿Este dónde es? De San Marcos, la Pazola. La Pazola, sí. Para la estufa, ¿no? ¿Es igual 100? Igual, igual. Estás todos los días. No, igual. ¿Solo domingos? Pero eso es lo más. Vengo con mi Pazola. Cuando toca, viene a su tienda. Cuando toca, me vejo con ellos. Ok. Si no, para igual darme mi vuelta. Ok, gracias. Me va a llevar ahora. ¿Y estas? ¿Qué son? Para los tequileros. Ah, ¿los tequileros? Sí, los tequileros. Sí, los tequileros. Y esto, digamos, ¿cuánto cuesta el jueguito? Por todo. ¿Cuánto cuesta el jueguito? ¿Cuánto cuesta el jueguito? Este, dos treinta. ¿Dos treinta? ¿Dos treinta? Este, este, y este treinta precio. Las tequileros. Ok. Hay lo que no tiene la carita, ¿no? Ajá. Pero eso es el mismo precio, ¿no? No. No, no. Este, estamos por Tepé. Mmm, ok. Y como no tiene la carita. La carita. La carita es diferente. Ah, ok. Y este. Y vestemos una... Es que no me va a alcanzar para mi mercado. Sí, ¿verdad? Sí. Ay, espero. Gracias. Gracias. Buenos días. Hola, carnal. ¿Ah, cómo está la uva? La uva está en 140. 140. ¿Me puedes dar como 60 pesos? Sí, por favor. Sí, sí, sí. Ah, y ahora sí tienes fresa. Ya pasó. Y me va a llevar también esto. 40 pesos. ¿Quién le costó un kilo, eh? Muy bien. ¿Y más los dos cuánto es? Este, 17 pesos por plata. Serían 57, por favor. ¿Se lo pongo en su bolsa? ¿Me puedes dar una bolsita para la fresa, por favor? Sí, sí, sí. ¿Para? Gracias. Claro. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Más allá la ova? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? Buenas! ¿La ova? ¿Nos le pongo en su bolsa? ¿Vale? ¿Madre? ¿Vale? 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 ¡Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Cómo son? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué?